No creo Quiero ser tu canción Quiero ser tu canción Quiero besar tus labios Y ser tu cabrón Ser el cabrón que te suaviza El baño que te daña La tuya que desliza Por tu piel modela Quiero ser tu almohada Que estés donde será Pensarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol de entra Y en tu cama de espantada Poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Y entrar en el distinto De tus secretos Quiero ser la cosa nueva Esperar la buena vida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer el amor Lo que tome que te interesa Lo que tome que te interesa Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es hacer el amor Lo que tome que te interesa Quiero ser el amor Que el amor que recibe Lo que tome que te interesa Lo que tome que te interesa Lo que tome que te interesa Llega a la mujer y me enseñar Este cariño El amor que me das Me imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi desayuno Tú eres mi desayuno Mi pastel, mi seco Mi bebida, mi herida El trago, mi herida Yo tomo y bebo de lo nuevo Yo tomo y bebo de lo nuevo Yo tomo la antigua Desde mañana hasta el día o noche No hago ni dieta Y ese amor que alimenta Mi paz y herida Es mi sueño, es mi herida Es mi alegría De comida, de sabrosa Mi perjuda, mi bebida Se cobre en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es el ser del amor Lo tengo que hacer Y ya que aquí Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la vez Lo mejor es el ser del amor Lo tengo que hacer y me queda que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar Y te dirá la vez Lo mejor es el ser del amor Lo que conoce que le de peras que recibe Todo hombre que sabe querer Sabe dar Y te dirá la vez Lo mejor es el ser del amor Lo que conoce que le de peras que recibe Música 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 Música